Ayer me lleve la ropa y me aleje de mi negra para no oírle la boca, para no oírle la boca A mi distinguida suegra, mi mujer es bien tranquila, mis suegras se meten todo Parece que tiene pila, parece que tiene pila, porque habla hasta por los codos, porque habla ¿Oíste? Si compro la picadera, para cuando haya visita, enseguidita mi suegra, enseguidita mi suegra, va y se la come todita Oye, ¿y cómo come? ¡Ey! Cuando enciendo un cigarrillo, señores, ¡qué maravilla! Mi suegra no pierde tiempo, mi suegra no pierde tiempo, y me pide la colilla, porque fuma Cuando llega el día de pago, que ya sabe que he cobrado Se me aparece la suegra, se me aparece la suegra, buscando un peso prestado Y pide... ¡Ca! ¡Ca! Pero yo tengo un hijito con mi querida mujer Y por ese muchachito, voy a tener que volver Voy a tener que volver Aunque la suegra me coma No importa que fume mucho Y que pida lo que quiera Solo por el muchachito Es que me hace tanta falta Ay, voy a tener que volver Pero por el muchachito Mira, por el niñito nada más